Esta nota está dedicada a todas esas mujeres valientes que nos dieron la vida, a nuestras madres. ¿Cuál es la importancia de mi mamá? Para mí, mi mamá es la persona que me dio la vida, se preocupa de mí, a la que le debo todo lo que soy y todo lo que seré en la vida. Aquella que si me pasa algo no dormiría, la que lo da todo por verme feliz, simplemente la persona más importante de mi vida. Y si hay algo que le quiero decir hoy y siempre, es gracias. Mi mamá es especial porque me cuida y me protege, también me ayuda y si me pasara algo se lamentaría porque me quiere mucho. Siempre se preocupa de que esté limpia y está hasta las 11 de la noche para ayudarme en una tarea. Es la que me orienta para triunfar en la vida y quiero que viva muchos años más. Para mí, mi mamá es lo que yo amo, la que sufrió cuando me tuvo, la que siempre me quiere, la que siempre me apoya, la que siempre estudia conmigo, la que siempre juega. La amo a mi mamá y siempre la amo a ella. Para mí, mi mamá es la persona más importante porque ella me da consejos, me ayuda y me hace muy feliz. Para mí, mi mamá es la mejor del mundo. Ella es muy divertida, con ella me siento segura, mi mamá es la única. Es amable y sincera, para mí no hay nadie mejor como ella. Para mí, mi madre lo es todo. Es mi vida. Si le pasara algo, no sé lo que haría. Es indispensable para mí. Mi madre me parió y me crió con amor. Me educó y hace de mí cada día una mejor persona. La amo y yo haría todo por ella. Para mí, mi madre es una persona fundamental en mi vida. Ella es la persona que me ha escuchado, retado, comprendido y enseñado. Ella es la mujer que yo más amo a pesar de todas las cosas y cada uno de los obstáculos que se presentan en el camino. Me ha enseñado a ser más fuerte como persona. Sin ella, no sé qué haría. Mi vida estaría incompleta sin ti. Me ha enseñado a ser más fuerte como persona. Me ha enseñado a ser más fuerte como persona.